¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro bloque de tecnología. Me acompaña hoy el licenciado César Briano. César es un amigo que recientemente se ha incorporado al Consejo Profesional de Ciencias Informáticas y que tiene el difícil rol de ser subdirector, ¿correcto? en la carrera de licenciatura en sistemas para las organizaciones en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Hablemos primero de la Facultad. ¿Cómo haces para lograr el éxito que tiene la carrera en un ámbito que en general es de Económicas, no es de Ingeniería, no es de Informática? Específicamente, ¿cuál es la condición que ustedes tienen tantos alumnos? Bueno, ahora nos está tocando la parte más fácil porque lógicamente ya la informática está muy metida en las organizaciones, es imposible pensar en empresas y en organizaciones sin informática, sin gente que administre los recursos informáticos y todo esto hace que sea un perfil que cada vez se conozca más y se demande más. Lo difícil era hace 25 años cuando se creó la carrera única en el mundo donde ahí sí había que explicar muchas más cosas. Hoy en día la informática y las organizaciones son en cierto modo inseparables, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, porque el perfil que generalmente tiene la visión de la organización es sistémica, con lo cual genera una proximidad, ¿no? La organización vista como sistemas también. Desde luego, los títulos de licencio en sistemas de información de las organizaciones como nuestro, lo que buscan es justamente esto, conocer la organización, conocer la empresa y en base a eso poder proponer mecanismos informáticos para procesar toda esta información, ¿no? Hablábamos fuera de cámara, obviamente, porque aparte tenemos nuestros relacionamientos externos también, que a veces la dificultad que tiene una carrera como la de la licenciatura en sistemas de UBA, económicas en particular, de acoplarse a lo que son las acreditaciones informáticas que aparentemente la han puesto como un corsé al cual a ustedes les resulta difícil llegar. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. De alguna manera, las acreditaciones han ido por los perfiles más tradicionales y de alguna manera han separado los perfiles en cinco terminales. Exacto. Que son como si fueran más, yo llamo corsetadas, pero en realidad, más cercanas a la computación que a la problemática de los sistemas de información, que es la temática de ustedes. A la computación, sí, y a lo que es desarrollo de software, ¿no? Entonces, las licenciaturas en sistemas de información apuntan fundamentalmente a lo que es desarrollo y programación, dejando de lado todo lo que tiene que ver con la administración de recursos informáticos y con los sistemas de información propiamente dichos. De todas formas, eso no obstó para que ustedes participaran de estas reuniones que se hicieron ahora en agosto, en este caso en la red UNSI, ¿no? La red de universidades nacionales con la red informática, en la cual ustedes participan como un participio necesario, en todo caso un oyente necesario y seguramente con algún grado de interrelación futura, casi con seguridad. Sí, las autoridades de la facultad han tomado la idea de que empecemos a participar de todas estas redes, de manera no solamente de interrelacionarnos con otras universidades, sino además también exponer las particularidades de nuestro perfil, que como decíamos, tiene muchas similitudes, pero también diferencias. Vos decías, fuera de cámara, que ustedes tienen una suerte, aparte de que cuando pasan por las primeras carreras de sistemas, muchos estudiantes de contador y de licenciado de administración se vuelcan, ¿eso es cierto? ¿Están así? ¿Se vuelcan a una carrera que, supongo, en casa no les deben decir estudiar licenciado de sistemas, deben estudiar para contador, estudiar para licenciado de administración, porque la empresa, pero cuando le contás esto, pareciera como que entra en una simática distinta. Sí, económicas tiene todo un primer tramo que es común a las cinco carreras de la facultad, y pasa que, bueno, muchas veces chicos que entran para contadores, que obviamente es la carrera mayoritaria, o para administración, o algunas otras carreras, cuando empiezan a conocer un poco estas carreras, sobre todo si tienen algún compañero que la cursa, o algún docente que lo incentiva, sí, hay bastante cambio. Incluso algunos que la hacen, sobre todo de administración, al terminar su carrera, y con unas materias también van por el segundo título. Complementar su titulación. Bueno, digamos, para ir cerrando en realidad esto, yo hice un mención a tu participación en el Consejo Profesional, la idea de que todas las carreras informáticas estén agrupadas, creo que este es un largo anhelo de todas las instituciones, y en este caso te digo que me siento muy halagado que la UBA, vos me dijiste con la anuencia de su decano, de la Facultad de Económicas, haya aceptado que se participe con la idea de que, bueno, que esto va a tener algún futuro común, a pesar de que pareciera, como vos lo decano, hay que quedar un poquito separadas respecto a las acreditaciones. Sí, en efecto, nosotros lo que buscamos es, somos una carrera informática, así lo entendemos nosotros, lo entienden nuestras autoridades, y la idea es participar en todos los ámbitos donde estén el resto de las carreras, aportando nuestra visión, diferente en algunas cosas, común en otras, pero sí, la idea nuestra es participar y estar en los lugares que tenemos que estar. No pudiste haber dicho cosa peor, la idea nuestra es participar, te voy a invitar muy seguido entonces para que precisamente tratemos desde acá de poder juntar ambas intenciones. Buenísimo, te agradezco. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos.